Lo que sorprendió, en algunos casos, hacía muchos años que no aparecían. Por ejemplo, fueron hallados pumas, por lo general, de noche en algunas zonas del país. También se detectaron ataques de estos felinos. Y eso yo lo había leído bastante, pero lo que me sorprendió, preparando esta entrevista, es que aparecieron también anacondas amarillas. Te la regalo encontrarte con una anaconda amarilla, como si estuviéramos en la cero amazónica, más o menos. Porque una cosa es la culebra, la cruzera, pero la anaconda en Uruguay, está brava. Y también monos aulladores negros aparecieron en los últimos tiempos. Para hablar de este fenómeno, estamos en contacto con Carlos Prigioni, que es zoológico e investigador. Carlos, bienvenido a Desayuno. ¿Cómo te va? Buen día, buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo especial para Leo Avercourt, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar en Providence hace más de 20 años atrás. Exacto. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Ya que estamos, tengo que decir que los libros infantiles sobre animales que hice yo fueron inspirados en las anécdotas y el conocimiento de Carlos, que es una persona que sabe mucho los animales, que ama la fauna y que es un excelente comunicador, aparte. Vamos a ver si le sacamos jugo ahora. Yo lo miraba hace años en Canal 10, cuando teníamos permitido mirar el 10 porque no trabajábamos acá. Una vez que uno labura acá, tiene prohibido por contrato mirar otros canales. No hay que hacer eso, que para la gente se lo crea. Carlos, ¿hay alguna explicación por la que en estos últimos tiempos hayan aparecido estos animales? Me cuento que si tuviera la explicación clara, capaz que estaba trabajando en el Smithsonian Institution, ¿no? Claro. El caso, este es un moro agullador negro a la izquierda de las hembras a la derecha. Seguramente es posible que haya disturbios ambientales más al norte, muy factiblemente, casi con seguridad, hay una australización de la fauna. Una australización de la fauna. Es decir, todo se ha corrido unos dos grados hacia el sur. Está bien que hay más investigadores, hay más observadores de animales, es cierto. Pero animales de la talla de un puma, como tú lo mencionabas al comienzo, de unos hormigueros chicos, de un mono agullador negro, que es la especie de mono más grande de Sudamérica, o entre las dos más grandes. Eso no puede haber pasado inadvertido, ¿verdad? Indudablemente algo está ocurriendo, algo está ocurriendo. Hay varias entradas de los bichos. Fíjense, son huellas de puma en la playa de la viuda, en Rocha. Sí, claro. Huellas de puma. Es realmente increíble, ¿no? Qué locura. Qué locura. Cosa que está ocurriendo, por ejemplo, en el estado de San Pablo también, ¿no? Es decir, no fue novedad para aquí, ¿no? Sí, me decía. Ahora, Carlos, ¿es imposible verlos de día a los pumas o a otros felinos grandes que han aparecido en los últimos tiempos? Ayer me llegó un video doméstico de unos 30 segundos de un puma caminando. Es un nuevo registro en el norte del país. Estamos trabajando en la nota a través de... Tenemos una revista electrónica, nosotros, que es Acta Zoológica Platencia. Ahí pueden ver los casi 50 artículos que hemos publicado. Y estamos trabajando en la publicación de ese artículo en un lugar donde ya había un reporte. Ya contábamos con una fotografía, mala fotografía de un puma trepado en un árbol. Y bueno, ahora, ayer, me llega la filmación de un puma caminando. ¿De día? No lo crea, de día. Absolutamente de día. ¿En qué? ¿Se puede decir aproximadamente en qué lugar del Uruguay ocurrió eso y en qué circunstancias? Límite entre Salto y Artigas. Mire usted. Bien. Y, Carlos, respecto a la aparición de las anacondas, ¿no? Creo que es otra de las presencias que está llamando la atención. ¿También se explica por el mismo motivo, por este corrimiento austral que usted señalaba? Yo entiendo que sí. Es decir, yo entiendo que sí. Pero la ciencia necesita pruebas. Es decir, se precisan muchos estudios de distintas especialidades. Sin duda que las anacondas aparecen básicamente en el litoral norte sobre el río Uruguay. Donde, si ustedes escuchan a Telemundo, van a ver que hay tres o cuatro grados más todos los días al cine norte. Y eso seguramente incide. Pero recientemente acaba de aparecer una anaconda amarilla, tamaño adulto, tenía más de tres metros, puede llegar a cuatro, al norte de Paso Mazangano, en la ruta 44, en el departamento de Rivera. Pero una cosa es importante aclararlo, disculpame. Una cosa es importante aclararlo, son especies inofensivas. No es la anaconda verde, la anaconda gigante que puede llegar a 12 metros, que sí han existido ataques a seres humanos, ¿verdad? La anaconda amarilla es una especie inofensiva. Lamentablemente, esta del río Negro fue muerta por cazadores furtivos. Mirá. Mirá. Carlos, los otros días estaba leyendo que la próxima zona del país que va a ser nombrada como área protegida es Paso Centurión, en Cerro Largo. Ahí muy cerca del río Yaguarón y cerca de la frontera con Brasil. ¿Allí también se han encontrado especies felinas diferentes que parecían extintas? Es uno de los puntos calientes en los que ha habido diversidad, se refiere en Uruguay, ¿verdad? Allí la mayoría de las cosas raras en Uruguay aparecen en Paso Centurión, porque el río Yaguarón, ¿verdad? Donde está el paso, el río Cebollatí, el río Tacuari, son zonas con influencia de selva atlántica lluviosa brasileña. Es decir, son relictos. ¿Qué significan esos recuerdos? En un momento donde quizás las selvas lluviosas tuvieron una mayor expansión, en un periodo con menos lluvia y menos temperatura tuvieron una retracción. Es decir, se alejaron, pero quedaron recuerdos. Recuerdos en plantas y recuerdos en animales. Pero sí, por supuesto que ojalá ingrese Paso Centurión, que en realidad debería haberse coordinado o pensado una zona protegida binacional, ¿verdad? Porque es el límite con el Brasil. Sí, no es una zona muy difundida en lo turístico como Valle del Lunarejo o como la Quebrada de los Cuervos. Estaría bueno también que se fomentara un poco el turismo responsable, obviamente, pero es de muy difícil acceso Paso Centurión, ¿no? Porque los caminos están hechos pedazos por ahí para llegar en auto, por ejemplo. Bueno, en los caminos digamos que están con capacidad diferente, ¿no? Por supuesto que sí. Pero es una zona muy importante, una zona muy importante. Hay ingresos de cosas raras ahí. A través del río Uruguay, que funciona como un corredor biológico, sin duda. A través de la cuchilla de ahí, donde aparecen pumas, aparecen borrosos o brilladores negros. Y a través de Paso Centurión y la Sierra de Ríos, un área próxima, que allí, bueno, han aparecido cosas raras. Paso Centurión, un primo hermano del Quetzal guatemalteco, el Surucuá, que es una especie de Quetzal de Colacorta, que apareció hace poco tiempo atrás y hace tres o cuatro años pudimos escuchar cinco ejemplares cantando. Esa foto es de La Perdida de Montes, que justamente es allí, en Paso Centurión, donde se registra. Y otras cosas, ¿no? Otras cosas hay cantidad de pájaros menores también que han aparecido en los últimos tiempos. O sea que estamos enfrente a una nueva, también una aparición de nueva fauna. Bueno, ¿afecta a la fauna o a la flora local? Podríamos esperar modificaciones y la recomendación es siempre evitar el encuentro con esos animales, ¿no? Sin duda que sí, pero yo te diría que el verdadero problema son las especies exóticas invasoras, como el estornino común, por ejemplo, ¿verdad? Que ya se están observando bandadas en algunos lados. Entonces, urge, urge que el Estado tome medidas para el control de esas especies exóticas. Fíjense que en La Plata se verificaron bandadas de ocho, diez mil y aún más estorninos comunes que iban a dormir a la plaza principal de La Plata en Argentina y dejaban una capa de excremento al amanecer de veinte, treinta centímetros de alto. Es realmente impresionante. Es que ahí ya no hay, no estamos hablando de la incidencia que puede tener en poblaciones que otras aves que sí las tiene por competencia, sino que hay un verdadero problema económico ocasionado al hombre. Ni que hablar, y algún día podríamos hablar de eso, de los invertebrados, como el mejillón dorado, que requiere miles y miles de dólares a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para limpiar los láviles y los filtros de las turbinas donde ese mejillón que llegó seguramente en el agua del Aster, en algún barco mercante, ya subió por el río Uruguay, subió por el río Paraná, y ya está prácticamente frente a Mato Moroso. Carlos, porque se nos termina el tiempo, en esta aparición de, como el puma, animales que se creían que estaban extintos y que regresan o aparecen de nuevo, y algunos que nunca se habían visto en Uruguay que se ven por primera vez, ¿qué se puede esperar? ¿Qué están los zoologos atentos a ver si aparece o ya hay algún indicio de que está en el Uruguay? Hay muchas especies, hay tres murciélagos que se alimentan de fruta y liban el nécter de las flores, un caso muy curioso y con muchas adaptaciones funcionales, que están muy cerca de la frontera. Estamos trabajando, esto apareció hace una semana atrás, la paca, un mamífero de 10 kilogramos que apareció en el río Cebollatí. Tenemos el indicio de una huella, de un agutí, también un roedor de mediano porte que apareció en el río Negro, prácticamente contra el embalse del rincón del Bonete. Hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, lo que pasa es que, por muchas razones, hay pocos equipos trabajando a campo en forma permanente, ¿verdad? Es decir, generalmente la mayoría de estos hallazgos lo hacen gente común, observadores comunes, que bueno, de la cual, debido a los años que trabajamos en investigación afuera y establecimos un contacto muy directo con la gente de campo en la que nos llama, nos pasan las dimensiones o nos pasan las fotografías. Carlos Prigioni, soólogo e investigador, fue un placer charlar con vos. En cualquier momento la seguimos. Gracias, ¿eh? Al contrario, muchas gracias, que pasen ustedes muy bien. Gracias, Carlos. Un abrazo.